Yo soy la misma canción dormida Voy despertando en tu corazón Para dejártela siempre viva Si ha florecido sobre tu amor No lo marchites, riégalo siempre Con las caricias de tu ilusión Olvida todo lo que sufriste Juega y sonríe con esta flor Mírame siempre con la ternura De aquella tarde cuando una vez Fueron tus ojos sin decir nada Los que gritaban me enamoré Y desde entonces siempre en las calles Juntos, muy juntos nos ven pasar Con la mirada siempre adelante Y un limpio sueño es el amor Y cuando tengas nublada el alma Vendrá el viento de mi pasión Para entregarte la dulce calma De un día tibio pleno de sol Mírame siempre con la ternura De aquella tarde cuando una vez Fueron tus ojos sin decir nada Los que gritaban me enamoré Y desde entonces siempre en las calles Juntos, muy juntos nos ven pasar Con la mirada siempre adelante Y un limpio sueño es el amor Y un limpio sueño es el amor Mírame siempre con la ternura